Reflexiones Bíblicas con el Padre Hugo Estrada A continuación Santo en la Biblia quiere decir apartado Semana Santa significa una semana que nosotros de manera especialísima apartamos Para meditar y rezar pensando en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Esa es nuestra semana apartada, nuestra semana santa Jesús antes de comenzar a predicar se fue a hacer un retiro espiritual al desierto En la soledad Y en ese desierto iba para oír la voz de Dios Y oyó muy bien la voz del diablo Le dijo cosas muy bonitas Con la intención de que no cumpliera la voluntad de Dios De separarlo del camino que Dios tenía para él en la cruz Para su muerte y resurrección Durante este tiempo de cuarema Que termina el día de hoy y comienza la Semana Santa El espíritu del mal se ha acercado a nosotros Pero con una táctica muy especial Nos va a hablar de cosas religiosas Nos va a hablar de cruz Nos va a hablar de cruz De incensarios De altares De procesiones ¿Para qué? Para tenernos distraídos en cosas religiosas Y para que no acentremos Nuestra atención en la cruz El significado de la sangre de Cristo De la muerte del Señor Y de la resurrección del Señor Durante este tiempo Que llamamos de Semana Santa Él nos va a estar hablando de cosas religiosas Y nos va a hacer correr de un lado para otro Y su propósito es eso Distraernos con cosas religiosas Para que no meditemos profundamente ¿Qué significa para mí la sangre de Cristo? ¿Qué significa que Jesús haya muerto por mí en la cruz? ¿Qué significa para mí que Jesús haya resucitado? Un día el Señor invitó solo a tres apóstoles A subir al monte Tabor Y mientras estaban allá En la noche una nube los envolvió luminosamente Y oyeron la voz de Dios La Semana Santa es el monte más alto de la liturgia Y se nos convida a llegar hasta la cumbre Para oír la voz de Dios A mí me da mucha pena decirlo Pero la mayoría no van a llegar a la cumbre Se van a quedar entretenidos en otras cosas Religiosas Procesiones, andas, banda Comidas propias de Semana Santa Para no centrar su atención En qué significa la sangre de Cristo ¿Qué significa para mí que Jesús haya muerto y resucitado? Esa es la gran tentación de la Semana Santa De los que nos llamamos piadosos Y que hablamos de Semana Santa El espíritu del mal va a procurar Que así como aquellos discípulos Llegaron solo tres nada más Solo tres La mayoría no va a llegar Estimados hermanos Qué pena decirlo La mayoría va a estar hablando de Semana Santa Semana Santa Procesiones, incienso, incensarios, cucuruchos, andas Pero no se van a centrar en el significado de la sangre de Cristo De la muerte y resurrección de Jesús ¿Qué significa eso para mi vida? Esa es la verdadera Semana Santa Que debimos vivir El día domingo de Ramos Toda la gente Gritando Bendito el que viene en el nombre del Señor Y agitaban sus palmas Pero Jesús se sentía El hombre más triste y solo Estaba rodeado de gentío, de personas Pero ellos pensaban En un mencías político Que venía a quitarles de encima Los romanos que los estaban dominando No pensaban en Jesús El Salvador Y por eso Jesús Viendo los Ramos Pero él sabía que no eran para él Eran para ese Mesías político Que ellos esperaban Que se pusiera al frente del pueblo de Israel Y derrocara A los del pueblo romano Que los estaba dominando Y eso es lo que puede pasar En esta Semana Santa Muchas procesiones Muchas andas Mucha banda Mucha música religiosa Pero El espíritu del mal Atento Para que no nos centremos En Jesús Para que nos centremos En cosas religiosas Una tentación muy grande Y una táctica Muy exitosa Para el diablo Muchos contentos De que están celebrando La Semana Santa Porque se dejan envolver Únicamente En lo externo De la Semana Santa Pero no logran Pero no logran penetrar Jesús murió por mí Mis pecados Han sido perdonados Jesús resucitó Me demuestra Que deberá ser Dios Entonces Todo lo que él me dice Es la palabra de vida Él es el camino La verdad Y la vida Así es que Esos ramos No me deben Distraer de Jesús Me deben llevar Al centro de Jesús A la cruz de Jesús La cruz no es algo Bonito de adorno La cruz que llevó Jesús No es la cruz Bien labradita De las procesiones La cruz de Jesús Era un tronco En que Se ponía A los criminales Era el castigo Más severo Para que les sirviera A los criminales Que vieran Que eso les podía Pasar a ellos También Jesús cuando llegó Al templo Antes de predicar Tomó un látigo Y echó por el suelo Las mesas De los cambistas El Señor Tiene un látigo En esta Semana Santa Quiere echar abajo Todas esas cosas Que nos impiden Centrarnos En la muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo A base de una Lectura profunda De la Biblia De una oración Más profunda Y continua Que eso es lo único Que nos puede acercar Al misterio De la muerte Y resurrección Del Señor La Biblia En la mano En este tiempo Estimados hermanos La Biblia No es para que La tenga usted De adorno En la sala De su casa Es para que En este tiempo Sobre todo Que usted vaya A los pasajes Últimos De San Mateo De San Marcos De San Lucas Y San Juan Los últimos pasajes Donde se habla De la muerte Y resurrección De Jesús A leer A tratar De profundizar Que me está diciendo Dios En esa palabra De Dios El miércoles De ceniza Fue un principio Muy engañoso Para muchos Vinieron Por la ceniza Hubiera sido Algo fatal Que no les pusieran La ceniza Pero no Han meditado Que esa ceniza Les decía Comienza Tiempo De penitencia De purificación De sacrificio De mucha oración De mucha lectura De la Biblia Se quedaron contentos Con su crucecita Pero no se acercaron A la cruz de Jesús Para que meditar ¿Qué significa La cruz de Jesús? El profeta Isaías Nos habló De las llagas De Cristo La sangre De Cristo Que es lo único Que puede Borrar El pecado Jesús dijo Como Moisés Levantó La serpiente En el desierto Así voy a ser Levantado yo Para que Todo el que vea No se condene Si no tenga La vida eterna En tiempo De Moisés Aparecieron serpientes Venenosas Porque el pueblo Estaba murmurando Y el Señor Los había liberado Les había dado Tantos milagros El maná Y otros milagros Y ellos Se centraban En otras cosas Y murmuraban Indispuestos Disgustados Contra Dios Entonces Comenzaron Aparecer Serpientes Venenosas Moisés Fue interceder El pueblo Le pidió Que intercediera Por él Y el Señor Les dio Algo muy raro Le dijo A Moisés En lo alto De un palo Pon una serpiente De bronce Los que vean Esa serpiente De bronce Van a quedar Sanados Y entonces El pueblo Con miedo Veía La serpiente De bronce La serpiente Era el símbolo Del mal Del diablo De Satanás Lo veía Y veían Como Satanás Los había dominado El pecado Los había dominado Nosotros En este tiempo Vemos a la cruz Pero no vamos A ver Una serpiente Vamos a ver A Jesús La serpiente Representaba El mal Jesús Viene para poner El pie Sobre el mal Para que nosotros Seamos perdonados Y por eso Cuidado Con Distraerse Concentrarse En otras cosas Hay muchas cosas Religiosas Religiosísimas Que nos pueden Absorber Ir a cargar Ir a cargar Es una cosa Muy bella Pero No Sirve para mí Si no me lleva A una Contrición De mis pecados A un arrepentimiento Sincero A una Conversión Yo cargué La anda Más pesada Que hay Pero no ha Querido cargar Con sus pecados No ha ido A confesarlos No se ha Vaciado De esa basura Espiritual Puede ser Que el hombro Le esté doliendo Pero no le ha Dolido el corazón Que es lo principal Por sus pecados Y esos son Los engaños Fáciles Que nos pueden Desviar En la Semana Santa Del centro Esencial De la Semana Santa Cristo Muerto Y resucitado Y que me pide La cruz A mí Me pide Ese cambio Pilato Desde un principio Cuando le llevaron A Jesús Se dio cuenta Que él era inocente Que no tenía Ninguna falta Para ser condenado Para impresionar A la gente Y que lo dejaron Tranquilo Lo hizo azotar Y después Lo sacó Y dijo Ahí al hombre Lo presentó Sangrando Según Pilato Al verlo sangrando Se iban a conmover Pero ellos dijeron No Basta eso Crucifícalo Eso no lo esperaba Pilato Lo arrinconaron Lo arrinconaron Y entonces Hizo una comedia Tráigame una pala Alcana Me lavo las manos Yo no tengo Nada que ver Con este Que es inocente Ahí se los entrego Hagan ustedes Lo que quieran Pilato Fue arrinconado Hermanos Muchas cosas Nos pueden Arrinconar A nosotros Para que No pensemos En Jesús Que murió Por mí Y resucitó Para demostrarme Que verdaderamente Era Dios Y que todas Sus palabras Del Evangelio Son la palabra De Dios Que me sigue hablando Y eso es lo principal En una Semana Santa En que se hace Ese retiro espiritual Para poder oír Más claramente La voz de Dios Y para que Más fácilmente Nuestro corazón Pueda Suavizarse Convertirse A Pilato Lo arrinconó El pueblo Y tuvo miedo Se lavó Las manos Pero no se lavó El corazón Estimados hermanos Muchas cosas Nos pueden Arrinconar Como a Pilato Pero Entonces No nos centramos En Jesús Judas Estuvo En la última cena En la última cena El Señor Hizo uno De sus discursos Más bellos Que hay En la Biblia Directamente Para sus apóstoles Explicándoles Por qué había venido Por qué iba a morir Y por qué iba a resucitar Pero Judas Escuchó la palabra Dice la carta A los romanos La predicación Provoca La fe Pero A Judas Tenía el mejor Predicador Del mundo Jesús Y a él No le provocó La fe Lo alejó Salió Disparado Cuando el Señor Dijo Uno de ustedes Me va a traicionar Y los apóstoles Asustados Seré yo Señor No Pedro No Juan No Andrés No Felipe Llegó Judas Seré yo Maestro No le dijo Señor Jesús ya no era El Señor De su vida Era un maestro Nada más Y el Señor Le dijo Tú lo has dicho Y los demás No entendieron Qué quería decir el Señor Y el otro Salió corriendo Y fue a entregar Al Señor Hermanos En la Semana Santa Podemos Como Jude Estar Cerca de las Cerca de las cosas Religiosas Él estuvo A la izquierda De Jesús En la última cena El lugar de la izquierda El lugar de preferencia Cuando alguien Invitaba A alguno La izquierda Era el lugar Y Jesús Lo puso a la izquierda Y a Él Expresamente Le entregó El pan de vida Cuando dijo Este es mi cuerpo Este es mi sangre A Él Le entregó Él vio todo Él oyó todo Y Él No sintió Que cambiara Su corazón La palabra De Dios Dice la Biblia Es espada Doble filo Que se mete Hasta lo profundo De nosotros La espada No logró Penetrar En aquella Peña El corazón De Judas Se había endurecido Durante tres años Había escuchado El mejor Predicador Del mundo Había escuchado Dios mismo Hablando Y no logró Penetrar En su corazón No logró Romper Esa roca La semana Santa Es para Suavizar El corazón Y el oído Para que Entre por el oído La palabra Y se vaya Al corazón Y venga Esa conversión Que tanto Necesitamos De espaldas A la cruz Los soldados Romanos Se entretuvieron Mientras Morían Esos delincuentes Y jugaron A los dados Y tomaron Licor Y se carcajearon A las espaldas Estaba el salvador Muriendo Por ellos Ni siquiera Se dieron cuenta Tal vez Alguno Fue salpicado Con la sangre De Cristo Pero no Tuvo Efecto Dice expresamente La Biblia Que uno De los soldados Al fin Se levantó Y fue a ver Que era lo que Pasaba Él fue a ver Y eso es lo que Nosotros tenemos Que hacer En esta semana Santa De tantas cosas Religiosas Hay que Separarse Para poder Acercarse Directamente A la cruz De Cristo Y penetrar En el sentido De la muerte Y resurrección De Jesús Hay que Separarse Muchos Como los soldados Van a estar Viviendo Licor Jugando A los dados Es tiempo De feriado El feriado Más largo Aprovechando Su feriado Díganme Ustedes Que semana Santa Se puede Celebrar En la playa En el Mar Que semana Santa Se puede Celebrar En la playa De que Hablan Los que Están En la playa Con licor Con comidas Para muchos Esa es la semana Santa Que han estado Esperando Y Jesús Está ahí Pero Su sangre No puede Llegarles Porque solo Llega El que tiene Fe La fe Viene como Resultado De escuchar La predicación Que expone El mensaje De Cristo Pedro En la última cena Cuando Jesús Dijo Uno de ustedes Me va a traicionar Pedro Dijo Yo no Si es preciso Voy a morir Por ti Cuando llegaron A apresar A Jesús Pedro Sacó Su espada Y tiró A matar El soldado Era muy listo Logró Defenderse Y solo Le logró Cortar La oreja Pedro Muy expresivo Pero ese Pedro Que se había Mostrado Tan violento Se mostró Cobarde Cuando le dijeron Tú también Andabas Con ese Yo no Ni lo conozco Y dice Blasfemó Lo negó Tres veces Pero Pedro Después Se dejó Ver por Jesús Cuando llevaban A Jesús De un tribunal A otro Jesús buscó A Pedro Entre la gente Él sabía Que Pedro Estaba ahí Escondido Lo buscó Y lo miró Y Pedro Se dejó Mirar Por Jesús Y la mirada De Jesús No fue una mirada De rencor De odio Sino Fue una mirada De misericordia Y Pedro Comenzó A llorar Amargamente Y se convirtió Y este es el ejemplo Todos nosotros Hemos negado Al Señor Hemos pecado Las semanas Antes del tiempo Propicio Para dejarnos Ver Por Jesús Primero Que nos dejemos Ver desde la cruz Como Jesús Vio A San Juan Vio a su madre Como vio Al buen ladrón Que se había Arrepentido Después de haberlo Estado Insultando Después de tantas Horas de oír La palabra La palabra Se le metió Y provocó En él Algo Por eso Regañó al otro Ladrón Y le dijo Deja de estar Insultando Ese es justo Nosotros somos pecadores Estamos pagando Nuestra deuda Y Jesús Cuando el ladrón Le dijo Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Inmediatamente Le contestó Hoy estarás conmigo En el paraíso Porque el Señor Había visto Ese proceso La palabra Se le había metido La palabra Lo había cuestionado Y por eso Aquel Logró Clamar a Jesús Acuérdate De mí Cuando estés En tu reino Antes Lo estaba Injuriando Y maldeciendo Ahora Estaba rezando La palabra Se le había Ensartado En el corazón Y ese corazón Estaba sangrando Y arrepentido Decía Acuérdate De mí Cuando estés En tu reino Hermanos Eso debe ser La semana santa Para nosotros A eso debe Llevarnos Como Pedro A llorar Como Juan A ver Que del costado De Cristo Sale sangre y agua La sangre De Cristo Es lo único Que puede borrar El pecado El agua Es la nueva vida En el Espíritu Santo Que se nos concede La plenitud Del Espíritu Santo Cuando ha habido Una verdadera conversión Junto a la cruz Estaba la Virgen María San Juan La estaba Respaldando Y Jesús A su madre Le dijo Señalando a Juan Mujer He ahí A tu hijo Le encomendó Al discípulo Al que representaba A todos los discípulos Juan el representante Del discípulo De Jesús Ahí estábamos nosotros Como le entregó A San Juan A su madre Nos la entrega A nosotros Para que nos acompañe En nuestra semana santa De conversión Para llegar Al domingo De la resurrección Estimados hermanos Que esta semana santa No se nos vaya No se nos vaya A ir En cosas Religiosas Que nos aparten Del centro De Jesús Muerto y resucitado Por mí No por el mundo Por mí Expresamente Por mi pecado Para que Mi corazón Se abra Y puede entrar La conversión El nuevo nacimiento Que Jesús quiere Para que la sangre De Cristo Me limpie Me purifique Y esté preparado Para encontrarme El domingo De resurrección Con Jesús Resucitado Que así sea Para todos nosotros Amén Aleluya Gracias